El ataque volverá algún día Todas pueden arrepentir Algún día ¡Pam! ¡Pam! Ya falta porque yo Yo me lo puedo sentir Esta vez no me equivoco Porque se que es tan fácil Y me estás alocando, ya me estoy pegando, y me estás notando, oh, oh. Y me estás alocando, ya me estás a mí, me estás a mí, me estás a mí, me estás a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!